hola bienvenidos a su noticiero en español en horizon world yo soy su reportera complex y estoy aquí junto con mes rocks hola complex como está estoy maravillosa muy bien qué bueno me da gusto como está su mes de junio ya a finales del mes ha sido un mes de fiesta de cumpleaños de bicocho dulce y de todo sudor porque estamos en junio ya recuerda se terminó hoy mismo aquí en nueva york y estoy muy contenta por lo que viene aquí en horizon los buenos están por ahí sí mi gente de hay muchas noticias que nos tienen súper emocionadas y ahorita vamos a llegar a ellas y avanten un poquito pero por el momento les podemos compartir que este viernes es el día nacional del día de la música así que si conoces a un músico si te gusta la música tocas un instrumento cantar la bachatica y creo que vamos a estar bailando todo ese día porque definitivamente que sería la vida sin música oigan la vida sin la bachata sin la salsa sin el reggaeton sin el rap que sería que sería estaríamos aburridísimos aquí dios mío pero lo bueno es de que no nada más hay este a esta celebración también ya se viene el otros conciertos aquí en horizon que vienen celebrando la música tenemos a rey en un concierto de i heart radio y también tenemos a sabrina carpenter que tiene un concierto aquí en horizon world así que ustedes los pueden encontrar en su menú así que vean los eventos y muestren que están interesados para que reciban una notificación el día del evento así que no se los pierdan yo creo que van a estar muy buenos y lo bueno de ese tipo de eventos desde que llegas a conocer artistas nuevos bueno por lo menos en mi caso yo nunca había escuchado de estas personas así que voy a andar ahí escuchando y apreciando de la música porque sin duda bueno como les digo que sería la vida sin la música sería bien aburrida sería bien y aquí y no no uno aprende nueva música aquí yo aprendí mucho artista tú sabes yo quiero que yo traiga uno tú sabes de la cultura de los otros una bachata una banda una costa y si digo nos hicieron muy 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 felices cuando trajeron a j balvin y entregarse y otros grupos pero definitivamente hoy imagínese una bachatita y huyen vení en la aventura venga para acá y mi madre hay mi madre no hay si hay si hasta yo pago por boleto ese sí se llenaría mi gente nombre nombre yo pasaría en serio en serio anótenlo porque ese hay varios artistas que conectan a la gente independientemente si las personas conocen el lenguaje o no y bueno la bachata sin duda la pasión que se escucha en la música bueno te pasa y se entiende independientemente del idioma pero también esta semana se viene el día de traer o de llevar mejor dicho a tus niños a tu trabajo así que bueno padres madres si tienen un trabajo fuera de casa exigencia sus crías es muy importante que los niños estén involucrados en el proceso de cómo se gana a las la vivencia pero al mismo tiempo para que ellos puedan experimentar y puedan ver cosas y pues al menos yo en mi experiencia mis papás trabajaban y yo estar en sus trabajos constantemente y pues aprendí bastantes cosas aprendí como ellos manejaban conflictos aprendí como solucionaban cosas no nada más aprendí lo que hacían aprendí a cómo manejaban ellos situaciones lo cual ahora que yo soy adulta y me veo reflejada veo reflejado a mis padres en mis acciones entonces sin duda alguna si tienen a sus crías a sus bebés a sus niños a sus niñas pero compre este llévense los y si yo traigo los 10 muchachos mío que te va a pasar pues mire usted puede hacer que anoten cuántos lápices tiene cuántas plomas tiene a cuando se tiene pero mire lo bueno es que esto sería un business expense es verdad es que los está llevando a trabajar y sin duda yo creo que van a disfrutar a lo mejor puede ser un poquito angustioso entretener la criatura pero no se preocupen los niños a veces están felices nada más de estar con ustedes así que recuerden eso tengan paciencia sus niños están aprendiendo a capaz aprenden algo nuevo ustedes de ellos y ellos de ustedes así que sin duda bueno llévenselos disfruten a nada más mi pregunta sería es si ustedes trabajan en casa y cómo cómo se los van a llevar si ya están en casa ya yo estoy en el trabajo con mi muchacho aquí lo podemos escuchar pero sin duda alguna este sabemos que bueno los niños nos entretienen bastante pero bueno entre otras cosas que horizon está haciendo también y que nos trae muchísima emoción y muchísima ilusión compartir esto con ustedes es de que horizon ahora está abierto a más países aquí a globalmente y alguno de esos países que valen la pena mencionar vendría siendo japón y corea del sur vienen vienen siguiendo estando en países como españa como francia italia a australia creo que también está en el entre los nuevos países que están y bueno honestamente con estas noticias wow le hemos yo por lo menos personalmente desde que supe que los japoneses iban a estar aquí los de corea del sur iban a estar aquí dije wow yo me muero por ver sus creaciones sabemos que va a haber un una curva de aprendizaje para ellos así como el agua para nosotros pero también me salen preguntas de cómo nos vamos a comunicar un nuevo idioma eso sería mi siguiente contentísima y no puedo ver a que esto venga porque yo quiero conocer más país aquí y si va aquí todo está cambiando por lo bueno sí sí y lo más que podemos pensar es cómo cómo va si ok si esto es el principio que nos espera en un año y dos años y recuerden mi gente que el tiempo se pasa súper rápido aquí bueno también en la vida real pero no sé aquí por alguna razón el tiempo una hora aparecen cinco minutos entonces este estoy muy emocionada estamos muy emocionados por darle la bienvenida a todos estos países a todos nuestros usuarios sabemos que va a haber personas de diferentes países en esos países y bueno sabemos que nuevas comunidades se van a formar sabemos que nuevos mundos se van a crear y honestamente la emoción que sentimos dentro de la aplicación no se compara no se los no se los podemos escribir por una emoción sincera de tener nuevos compañeros de tener nuevas amistades y posiblemente aprender un nuevo idioma y hacer amistades a través del mundo que honestamente que es el internet o sea lo maravilloso tenemos tres años aquí y es el momento que va a venir que va a estar abierto para el mundo yo estoy en shock sí sin duda sin duda en es es la felicidad es mucha mi gente honestamente no hay palabras que puedan describir al 100% la emoción que sentimos pero estamos súper emocionados queremos conocerlos queremos si ustedes nos están escuchando desde ahorita había hablan español pues bienvenidos a horizon desde una los estamos esperando con los brazos abiertos y sin duda alguna recuerden que la comunidad está aquí estamos para ayudarles y también hay diferentes grupos de personas que ayudan hay diferentes canales de diferentes entonces recuerden que siempre va a haber alguien que esté dispuesto a ayudarlos y bueno un súper emocionadas o sea honestamente no no puedo no puedo dejar de pensar en todas las posibilidades las amistades todas las cosas nuevas que incluso yo voy a aprender de otros países de otras culturas wow o sea independientemente es muy bueno o sea honestamente es súper súper emocionante pero lo bueno es que también estas personas van a poder crear mundos en sus lenguajes preferidos yo ahora va a tener opción de diferentes lenguajes obviamente probé razón pero ahora las personas creo que van a poder entender mejor el menú no va a estar obligatoriamente en inglés o hacer algo que puedan cambiar lo cual está súper súper bien sin duda esperamos que ese tipo de cambios o ese tipo de cosas que crean para que podamos comunicarnos y se puedan entender entre entre usuarios también apliquen en algún punto a la hora de que hablemos con ellos y bueno sin duda alguna esperamos que esperamos a ver más actualizaciones respecto a esto cómo nos vamos a comunicar entre usuarios y bueno tantas dudas y tantas expectativas y tanta emoción que hay alrededor del tema pero bueno también entre otras entre otros temas que nos dan mucha felicidad viene siendo que ahora en tu oculus en el meta pues tú vas a hablar la pantalla que estás utilizando a una zona ahora no te va a tener que acompañar si es que tú te mueves de un cuarto a otro y tienes todo tu espacio registrado ahora ejemplo puedes tener tu pantalla en la cocina para cuando estés cocinando y quieres buscar una receta o cualquier cosa o la puedes tener en tu oficina una para que esté 100% para que trabajes y bueno es yo creo que está súper chévere yo creo que va a haber más involucración a diferentes cosas y diferentes maneras de hacer que la experiencia de un headset sea pues más placenta obviamente así que eso está está muy muy bien y bueno de entre otras cosas que también podemos mencionar queremos felicitar a hardy west por su aniversario número 2 ya estamos sí sin duda alguna dos años dentro del espacio creando haciendo que sus mundos sean sólidos y sin duda y siguiendo inspirando a las personas si no han tenido el placer de conocerlo vayan a checar sus mundos vayan a conocer a la persona esta persona ha tenido una visión desde el día uno y no se ha tenido por nada ni por nadie y honestamente eso es súper admirable así que recuerden eso felicítenlo y este ya varios mundos van a estar teniendo dos años varias creaciones van a estar teniendo dos años están cumpliendo dos años y y todavía están la gente tenemos tres años de aquí todavía están la gente de aquí creating y teniendo aniversario esto congratulations a todo el mundo sí sí y lo que más nos emociona ahora es de que con nuevos creadores y bueno nuevos mundos añadiendose también vienen nuevos mundos y ahora lo bueno de horizon es de que no nada más lo puedes disfrutar desde tu headset ahora puedes disfrutarlo desde el web y desde tu teléfono ahora puedes estar en cualquier lado y si le quieres mostrar uno de tus amigos uno de tus mundos o cómo es horizon world desde la perspectiva 2d sin duda alguna es una manera súper increíble de involucrar a personas yo a veces lo hago a propósito cuando estoy en un lugar público me pongo ahí a jugar en horizon así como que ves 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 mira pregúntame porque yo sé que a veces bueno al menos a mí me da un poquito de pena sacar el tema pero sé que la gente ve si yo los dejo sé que ven y a veces con los niños también cuando ven en algún lado y el niño está en medio inquieto quieres jugar algo te muestro algo y te puedo apostar que no lo has visto y dicen o si yo quiero ver yo quiero ver y bueno exactamente es como otro jueguito con mil jueguitos adentro y lo importante es de que lo bueno de esto es de que ahora a las personas pueden experimentar pueden experimentar nuestros mundos sin necesidad del headset a lo mejor muchas personas no quieren o no pueden comprar un headset por diferentes razones y ahora pueden hacerlo desde su teléfono nada más necesitan descargar la aplicación crearse una cuenta y ha sido fácil honestamente no es nada complicado nada del otro mundo súper divertido lo puedes ver desde tu computadora desde tu tableta a tu teléfono y viajando también puede estar en horizon sí sí y también lo mejor de todo desde que al menos yo pienso en como yo hago eventos aquí en horizon también pienso en maneras en que podamos tener invitados que no necesariamente estén en el headset pero que estén en la aplicación ahora puedes tener gente de diferentes lados con diferentes ahora vamos a tener gente que está en móvil gente que es en juez y a lo mejor en algún punto vamos a tener y si también y se vio aquí en algún punto quien sabe a lo mejor pero mi gente sin más ni más también queremos desear un feliz a 4 de julio ya aquí en eeuu se acerca la fecha así que hagan carnitas asadas y van a hacer hagan su limonada saquen todas las bebidas disfruten ese día recuerden que es importante disfrutar con con seguridad y todos se van a tener juegos pirotécnicos este no no tengan cuidado a la hora de prenderlos y de que los niños no estén alrededor de ese tipo de cosas que sean los manejando ese tipo de cosas pero sin duda alguna ya el 4 de julio está a la vuelta de la esquina tal cual y bueno yo sé que va a haber varios creadores que están haciendo eventos para el 4 de julio y así que si ustedes van a estar en la aplicación acompáñenos aquí dentro y si van a estar afuera disfruten disfruten de la vida real disfruten de las personas que los rodean porque también son importantes también merecen nuestro tiempo si bueno 4 de julio está a la vuelta de la esquina mundos nuevos personas nuevas hay mucho que hacer aquí sí o sea bastante dios mío sin duda mucho muy emocionante así que los esperamos aquí dentro de horizon world sea con su teléfono su tabla su headset no importa los queremos ver aquí los queremos ver aquí independientemente si es con el con el device que sea con el aparato que sea su tableta su pantalla su computadora el headset esperamos ya se siente como un como new year un nuevo año y lo mejor de todo mi gente es de que todavía falta con el alta que todavía tengamos ese evento y veamos todas las cosas nuevas que nos tienen preparados tanto para aquí en horizon world como para el headset y lo que viene siendo mera pues así que mi gente sin más ni más nos despedimos pero no se les olvide den su like su comentario hagan sus preguntas comenten o sus pensamientos sus dudas y bueno nos estaremos viendo próximamente en el metaverso nos vemos bye arrivederci bye bye